Son tres personas que vienen, son de la ciudad de Neuquén, de la provincia de Neuquén, ciudad capital, que habían viajado a la ciudad de Puerto Madryn, en ese habían cometido hechos delictuales, habían concretamente desvalijaron dos departamentos en zona sur. En función del trabajo de la brigada se logró la detención, ellos están en prisión preventiva hace un mes más o menos. ¿Aquí en la provincia? Sí, sí, aquí en la provincia del Chubut se secuestraron la mayor parte del botín, digamos, en el lugar de alojamiento temporario, donde ellos alquilaban, en la requisa vehicular, y posteriormente, a través del trabajo de la brigada, se pudo detectar que el día anterior de que se han detenido habían enviado una encomienda a Neuquén, se pidió un allanamiento vía exhorto, se pudo secuestrar esa caja, y en esa caja, digamos, estaba la otra mitad del botín de los elementos que habían robado esos domicilios. Así que, en función de que son elementos de valor, computadoras y demás circunstancias, y atento que el día viernes también se pudo hacer tratativas con la defensa privada de los tres imputados, la causa va a ser cerrada a través de un juicio abreviado, y los elementos se van a devolver en su totalidad previo reconocimiento a las dos víctimas. La brigada ha desarrollado desde un inicio de noticiado los hechos, ha sido, digamos, de vital importancia el trabajo de la brigada, que ha podido, y además de las cámaras de seguridad, ¿no? Los vecinos brindaron inmediatamente las cámaras de seguridad, donde se ve claramente cómo trabajaban, una de campana afuera, porque hay dos femeninas y un masculino, los otros dos ingresaban, y cómo subían las cosas al auto. Se pudo detectar ese auto a través del trabajo de campo de la brigada en forma urgente, así que sí, sí. Se hicieron allanamientos en el lugar de alojamiento, también que ellos tenían, digamos, vacacional en Barrio Sur, y ahí la brigada observó el remito de una encomienda enviada a Neuquén horas antes. Así que se pudo secuestrar todo, gracias al trabajo de la brigada.